El tiempo de Navidad El creador efectivamente de la novela social Pero también el gran descriptor de cosas El que supo interpretar como nadie la época, la era victoriana Esta noche Charles Dickens, aquel que abogó por la abolición de la esclavitud Aquel que acusó con el dedo a los que condenaban Aquel que dijo que la pena de muerte era casi 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 el fin de la humanidad Aquel que quiso que los derechos intelectuales, los derechos de autor Fueran para los autores y no para los piratas de las editoriales En fin, que esta noche vamos a hablar de un auténtico justiciero Recriminado por muchos, criticado por los críticos Pero eso sí, alabado, aplaudido por los lectores El auténtico bestseller de su época Vendió más que nadie Cuando las tiradas de los libros eran de 400-500 ejemplares Él llegó a vender 100.000 ejemplares de una sola de sus obras Es la vida, obra y milagros de Charles Dickens A Charles Dickens le corresponde el siglo XIX Él se encargó de contarnos cómo era el siglo XIX en el Reino Unido Y a fe que lo hizo muy bien Debemos fijar su fecha de nacimiento El 7 de febrero de 1812 Justo cuando los ejércitos napoleónicos Seguían haciendo de las suyas por el viejo continente europeo Al margen de esas andanzas napoleónicas que daba el Reino Unido Y en 1812 nacía Charles El hijo mayor de una familia Más o menos de clase media Pero de media baja Por causa del padre, como ahora veremos Ya sus abuelos venían apuntando maneras Los abuelos eran servidores de la nobleza Eran criados Y su abuelo tuvo que escapar Por algún hurto que otro Siempre vivieron los Dickens por encima de sus posibilidades Y John, el padre, funcionario de la Armada Buen hombre, como siempre dijo Charles Mi padre fue un buen hombre Pero muy manirroto Muy vividor Muy soñador Demasiado soñador Eso sí que le inculcó a su hijo El sueño El sueño por contar Por describir cosas Los paisajes estaban al alcance de Charles Y sobre todo en su precioso condado de Kent Porque allí nació en 1812 La vida en Pormuz no era muy halagüeña para los Dickens Los constantes desvaríos del padre Provocaban que poco a poco El mobiliario, los libros, todo lo que había en la casa de los Dickens Fuera yendo a la casa de empeño Sí, la vida de los Dickens no era muy afortunada La madre permanecía indolente a todo lo que estaba ocurriendo Los niños iban llegando Pero el dinero nunca terminaba de llegar Y el oficio de John no daba para abastecer a tanta familia Lo cierto es que los Dickens no pudieron dar un buen colegio a sus hijos Y Charles no fue instruido Charles no fue a la escuela Su madre intentó enseñarle a leer y a escribir Con escaso resultado Hasta el año 1821 No vemos a un Charles Dickens en la escuela Hasta los nueve años no fue escolarizado Siempre, siempre, siempre Fue en detrimento de su personalidad Siempre los críticos que posteriormente revisaron la obra de Dickens Dijeron de éste que su escasa formación académica No había procurado grandes obras Luego, como veremos, la sociedad le dijo otra cosa Pero es verdad, es verdad Estuvo muy poco tiempo en la escuela No pudo aprender todo lo que él quería Aquel niño tímido, de ojos vivaces Que lo contemplaban todo Que lo miraban todo Porque era muy curioso Era sumamente curioso En esos tiempos escolares Dickens gustaba dibujar Miraba los paisajes de su pueblo Dibujaba cabañas Dibujaba árboles Dibujaba animales Y empezaba a imaginar Cómo contar esas cosas Cómo trasladarlas a un papel Cómo narrar Cómo empezar a ser un buen narrador En su casa Lo poco que había podido leer Pues era muy exquisito Ya os digo que los libros La abundante biblioteca familiar Fue mermando Paulatinamente Hasta que al final Quedaron reducidas Pues a cuatro o cinco obras Una de ellas, por cierto El Quijote De don Miguel de Cervantes Pero aquí les tenemos La familia Dickens Pasando muchísima hambre Muchísima penuria Llega al año 1824 Y en ese año El padre John Es encarcelado Las deudas Ya no podían saldarse Las deudas Se acumulaban Los acreedores Llamaban Anclamaban a la puerta De los Dickens Y finalmente El padre Fue llevado A presidio Es un tiempo crucial Para la formación humana De Charles Dickens Ve como su padre Es llevado a presidio Y en aquellos tiempos Cuando alguien Era llevado a presidio Por deudas Pues todo su patrimonio Todos sus bienes Eran embargados Incluso la familia Iba a vivir con el preso Dormían en la misma celda Charles Dickens No corrió esta suerte Simplemente porque Ya tenía 12 años Simplemente porque Ya fue obligado A trabajar Y el trabajo Para Charles Dickens Iba a ser muy duro Porque un niño Con 12 años En aquella sociedad De 1824 Era terrible Niños de 10 12 años Trabajando en la infamia Trabajando en la mugre Trabajando siempre 12 horas 14 horas Por pocos peniques Y Charles Dickens Encontró trabajo En una fábrica De betunes Dicen Que lo peor De lo peor Y allí estuvo Allí estuvo trabajando Y soportando Casi casi Un cautiverio Una esclavitud Él nunca soportó La esclavitud Y posiblemente Eso lo acuñó Eso Eso lo aprendió En la fábrica de betunes Por tanto Tenemos un niño De 12 años Que ya va siendo Muy marcado Por el destino Por el terrible destino Inglaterra Se movía En la sociedad Industrializada Había comenzado La revolución industrial Llevaba ya 60 o 70 años Inglaterra Desde luego Estaba a la vanguardia A la cabeza Pero a costa Del trabajo Esforzado De sus gentes Y de sus niños Esa sociedad De los años 20 En el siglo XIX Se fijó Para instalarse Definitivamente En la mente Y en el alma De Charles Dickens El padre Seguía arruinado Y esperando Una solución Y la solución Llegó en forma De herencia Murió Murió su madre La abuela paterna De Charles Y dejó Una pequeña herencia Con la que se pudieron Resolver las deudas Y el padre Al fin y al cabo Pues salió De la carne De la cárcel Pero aquí Se produce un hecho Que Charles Nunca perdonó A sus padres Y es que No le sacaron De la fábrica De betunes Le dejaron allí Siguió trabajando allí Esas 12-14 horas Todos los días Por un mendugo de pan Y algún café Que otro Charles Dickens Esto nunca Lo pudo entender Pidió Encarecidamente A su madre Que le sacara De aquella fábrica Que convenciera A su padre Para que le sacara De aquella fábrica Pero la madre Como os digo Permaneció indolente No quiso saber nada Pensó que lo mejor Que le podía ocurrir A un hijo suyo Es que trabajara Y que aportara Algún dinero A la casa Así Charles Dickens Tuvo que esperar Un poquito más Para poder volver Al colegio Finalmente Consiguió Volver al colegio Pero muy poco tiempo Escaso tiempo Ya os digo Que los tiempos Eran sumamente Duros Y sigue La peripecia vital De Charles Dickens Charles quiere volar Aquello De Pormuz Se le queda Muy pequeño Y la familia Viaja Decide ir a Londres A buscar fortuna A buscar mejores escenarios Y desde luego Que los van a conseguir La bulliciosa Londres La eterna Londres Con calles Perfectamente Ornamentadas En contraste Con otras Perfectamente Indecentes Lo mejor Y lo peor De la sociedad británica Se daba cita En Londres En esa ciudad Londres Que conoce Charles Dickens Con tan solo 15 años Nos encontramos En 1827 Charles Ya es un mozalbete Un mozalbete Que consigue Un trabajo Digno Porque claro Comparado con la fábrica De Betunes Cualquier trabajo Que se le ofreciera Era digno Pero este está muy bien Porque consigue un trabajo De secretario De mozo De pasante En un bufete De abogados Y allí empieza A descubrir cosas Sensaciones Retoma Su viejo sueño De escribir Y algo Y algo en su alma Comienza a florar Y es La sensación El sentimiento De convertirse En periodista Un oficio Que estaba muy de moda En aquella época Un oficio Muy valorado Escasamente pagado Pero que te daba Cierta dignidad Frente a la sociedad Londinense Y aquí le tenemos Con 17 años Aprendiendo Algo que él Siempre llevó Muy a gala Dada su escasa Formación académica Pues tuvo que aferrarse A lo poco mucho Que le ofreció la vida Y esto fue Nada más y nada menos Que un curso acelerado Para aprender Taquigrafía Y a fe que aprendió Taquigrafía Ya era un joven Reportero De 17 años Ya quería trabajar Como periodista Y la taquigrafía Le vino muy bien Porque le permitió Adentrarse en el mundo Del parlamento británico Allí necesitaban Cronistas Necesitaban reporteros Que fueran ágiles Con la pluma Y muy descriptivos A la hora de interpretar Las reacciones Los discursos De los parlamentarios Los grandes lores británicos Ahí estaban Con sus discursos Bueno pues Charles Dickens Consigue un trabajo Como cronista De parlamento británico Y esto va a estar Muy bien Porque aquí le tenemos Ya con sus primeros dineretes Haciéndose un huequecito Entre la clase periodística Británica Y todos siempre Aplaudiendo al joven Charles Porque consigue hacer Unas muy buenas crónicas Este oficio De cronista parlamentario Le permite Ahondar un poco más En su gran baza fuerte Su baza secreta La descripción La narrativa Sus pequeños ojos vivaces Le permiten verlo todo Contempla Como gesticulan los lores Ve como vienen adornados Como vienen vestidos Ve como interpretan Como leen sus discursos Y él se interesa por eso Y lo empieza a contar Como nadie Tiene tan solo 18 o 19 años Y ya todos Se empiezan a fijar En ese pequeño reportero El joven Dickens Promete Ya lo creo que promete Ha conseguido Un estupendo trabajo En un periódico Regentado por un tío suyo The Mirror of Parliament El espejo El cristal del parlamento Y allí se hace un huequecillo La taquigrafía le permite Mandar las crónicas Más rápido que nadie Más tarde dirá Siento compasión De los analfabetos Pero jamás Podré sentir respeto Por esos que se llaman Intelectuales Y a pesar de eso No manejan la taquigrafía El poco dinero Que ya va ganando Le permite también Cumplir con un sueño Y es el de apuntarse A clases de interpretación Quiere ser actor teatral Uno de sus fuertes Es Shakespeare Interpreta muy bien a Shakespeare Y bueno Pues le tenemos con 19 años A punto de hacer un casting A punto de hacer una gran prueba Para ser actor teatral Para poder interpretar A su amado Shakespeare Pero la casualidad La fatalidad O mejor dicho La buena suerte Para nosotros Provocó que el día justo El día que se estaba pasando Ese casting Esa prueba para los jóvenes Actores británicos Charles Dickens Tuviera una penosa gripe La gripe Le impidió Pasar esa prueba Hubiese sido un buen actor Pero nosotros No lo hubiésemos conocido En ese tiempo Conoció a una joven hermosa Llamada Mary Bidwell Bueno pues Mary era hermosa Era joven Y era hija de un banquero Y por supuesto La familia banquera No permitió Bajo ningún concepto Que la relación Entre Charles y Mary Fructificara No permitieron a Mary Seguir viendo a Charles Y aunque fue una relación Que duró casi cuatro años Pero al final Terminó casi en tragedia Charles Muy apenado por todo esto Se prometió a sí mismo Como casi casi La película Lo que el viento se llevó Que jamás volvería a pasar hambre Y que jamás volvería a pasar Penurias económicas Que conseguiría dinero A toda costa Nunca más Una Mary Una Mary Le iba a rechazar Una fecha clave En la vida de Charles Dickens Diciembre de 1833 Aquí tenemos al jovencito Charles Ya con 21 años Y ya además muy prestigiado En la clase periodística Y le tenemos en diciembre de 1833 Escribiendo para su periódico Para The Mirror of Parliament Bien Pues aquí se junta Con un hombre muy curioso Se llama George Hogarth George es redactor jefe De The Mailing Magazine Bueno pues El Mailing Magazine Le va a ofrecer Algo muy curioso A Charles Dickens George le propone Sigue escribiendo Para tu periódico Pero ¿Por qué no me pasas Una crónica de lo social? ¿Por qué no me pasas Una crónica de la vida cotidiana En Londres? Claro Charles está muy intrigado Porque dice Bueno mi oficio Es de cronista parlamentario No puedo firmar con mi nombre Dice bueno pues Busquemos un pseudónimo para ti Pero eso sí Dame esas crónicas Porque te las voy a pagar bien Y seguro que van a gustar A Charles se le ocurrió Un pseudónimo Voz Desde entonces En el Mailing Magazine Alguien va a ofrecer artículos Bajo el pseudónimo de Voz Será un éxito abrumador Porque Charles Se había entrenado muchísimo En el parlamento Sabía describir como nadie Y empieza a interesarse Por los mercadillos londinenses Empieza a mirar a la gente Que transita Que deambula por las calles Se mete en los pubs Para ver como son los londinenses Y empieza a contarlo todo Como visten Como son Como hablan Y eso provoca Auténtica sensación La sociedad londinense Va corriendo A comprar ese periódico Ese magazine Para averiguar Como son ellos mismos Se lo está contando Un tal Voz La popularidad de Voz Ya es bastante superior A la del propio Charles Dickens Charles Dickens Está sorprendido Por el éxito Que está teniendo Voz Bueno pues lo cierto Es que al final Le ofrecen Elaborar un libro Con todo lo que ha ido contando Pues una recopilación De artículos De Voz De ese curioso Voz Y Charles Dickens Pues hace de muy gustoso Porque en el fondo Pues la oferta económica Era sustanciosa Así que en 1836 Le tenemos Editando Sus apuntes De Voz Todo un éxito Ya empieza a convertirse En un gran autor popular Todas las clases Londineses Y también las británicas Quieren saber Quién es ese Voz Y cómo son los londineses Mientras tanto Entre 1833 Y 1836 Charles Dickens Había interesado Por la hija De George Hobart Por Catherine Una jovencita Que le hacía mucho caso Además George como valoraba A Charles No puso ningún impedimento En que su hija Se viera con Charles Así que cuando se publica Apuntes de voz Pues Charles Se siente fuerte Para solicitar La mano de Catherine Y George George Hobart Concede la mano de Catherine La boda Se realiza Con discreción Pero con mucho Mucho amor Mucho cariño Se llegaron a querer Un matrimonio Que se prolongó Durante 22 años Y quedaría como fruto 10 hijos Una familia muy numerosa La de Charles Dickens Además En ese año 1836 Se publica Otro trabajo Un trabajo humorístico Que se llama Los papeles Los documentos póstumos Del club de Pitwick Bueno pues Ese libro Es otro éxito Además Es ya casi Una novela por entregas Con lo que se puede Considerar a Charles Dickens Como uno de los padres De las novelas por entregas Le saca un estupendo Rendimiento Allá donde van Las novelas por entregas De Charles Dickens Esas tiradas Aumentan prodigiosamente Por tanto Podemos decir Que el año 1836 Es el año De lanzamiento Para Charles Dickens Con sus dos trabajos Los apuntes De voz Y los papeles Póstumos Del club Pitwick La nueva familia Dickens Se encuentra muy feliz Muy optimista Por como se presenta El futuro En 1837 Llega al trono La reina Victoria Comienza la época La era victoriana Que se prolongará Hasta el año 1901 Una reina muy longeva Que marcó Con su carácter Que marcó Con su carisma A toda 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 una sociedad A todo un imperio El británico Recordemos Que en 1877 Sería nombrada Nada más Y nada menos Que emperatriz De la India Bueno Pues en ese año De 1837 Charles Dickens Publica su primera Gran novela Oliver Twist Desde luego Una novela Autobiográfica En esa novela Un niño huérfano Él a sí mismo Se quiso poner Casi como huérfano Supongo que sus padres La habían defraudado Muchísimo Oliver Twist Es un niño huérfano Que trabaja Trabaja En una de esas fábricas Tremendas Una de esas fábricas Crueles Del Reino Unido Bueno pues es un niño Que a pesar de las adversidades A pesar de las malas influencias Que le rodean Piensa en positivo Piensa en salir adelante Piensa en triunfar en la vida Oliver Twist Se publica durante casi dos años Y al final se recoge en una obra Bueno Os podéis imaginar La sensación que provoca Oliver Twist Estamos hablando Antes os lo decía Que un libro en el Reino Unido Puede tener una tirada muy limitada De 400, 500 mil ejemplares Bueno pues Oliver Twist Ya llega a los 20 mil Libros de Charles Dickens Llegarán a venderse Número de 100 mil 120 mil 130 mil Es asombroso Todo el mundo quiere saber Cómo escribe Qué hace Qué piensa Cómo es Charles Dickens Y llegan nuevos trabajos Y nuevas acreditaciones Para Charles Dickens Ya nunca más Volverá a pasar hambre Ya con su mujer Catherine Vive de forma y manera holgada Como él siempre quiso vivir Nunca más volverá a pasar apuros A tanto llega la fama De Charles Dickens Con sus obras Que en el año 1840 Realiza un viaje Un viaje a Estados Unidos Allí va a dar una serie De conferencias Y habla sobre la esclavitud Le tiene horrorizado El asunto de la esclavitud Él lo había pasado muy mal Siendo casi un niño esclavo Y cuando llega a Estados Unidos Y ve aquel país Con la esclavitud Con los negros Pasándolo mal En las plantas de algodón En aquellas haciendas inmensas Pues Charles Dickens Charles Dickens Vuelve horrorizado De los Estados Unidos En el año 1842 Publicaría Notas americanas La sociedad norteamericana Le había defraudado Tremendamente Pero fijaos Que libros Empiezan a aparecer En 1841 Ya había publicado La tienda de antigüedades Una de sus obras Magnas Tremenda obra La tienda de antigüedades Y en 1843 Llega su gran cuento De navidad Aquí tenemos La lucha de clases Aquí tenemos Los burgueses Enfrentados a los obreros Aquí tenemos Una vez más La descripción perfecta De una sociedad londinense Y aquí tenemos Al paparruchas Al señor Scrooge Recibiendo el fantasma Del pasado El fantasma del presente Y el fantasma del futuro El pasado del reino unido El presente abrumador Y el futuro Incierto Siempre dejando mensajes Para el optimismo Siempre dejando Notas Para mejorar la convivencia Entre unas clases sociales Y otras Ya es el gran novelista De lo social Ha creado la novela social Era el año de 1843 Tan solo tenía 31 años Y era grande Fijaos que Oliver Twist Lo publica con 25 años Y el cuento de navidad La canción de navidad Llega con poco más de 30 También fue muy viajero Charles Dickens Le gustaba mucho viajar Publicó dos libros de viajes Es el primero Notas americanas Del que hemos hablado También en un viaje a Italia Publicó imágenes Imágenes italianas Pero seguía apasionado Por el periodismo Su gran vocación El periodismo Fijaos que en el año 1846 Funda el Daily News Tuvo, dirigió magazine Periódicos Colaboró Contables artículos Reportajes Fue un gran periodista Charles Dickens Ya os digo que sus eségetas Dicen que fue mejor periodista Que escritor Pero bueno Yo creo que El universo Piensa todo lo contrario Grandes obras Se van sumando A la propuesta literaria De Charles Dickens Todos están extasiados Por lo que hace Incluso Las editoriales Y aquí se produce Uno de los hechos sorprendentes Charles Dickens Empieza a reivindicar Los derechos de autor Claro Muchas editoriales Se apuntan al éxito De Dickens Y copian literalmente Su obra Y la publican ellos Entonces había un enorme vacío legal Él empieza a dar conferencias Abogando por cobrar Los derechos de autor Pone la primera piedra Para que eso se produzca Para que los autores Tengan recogidos Y tengan bien defendidos Sus derechos Pero es que también había luchado Contra la esclavitud También había defendido A las prostitutas También había dicho Que la pena de muerte Era horrible Él había visto Una sentencia a muerte Un matrimonio Que había sido acusado Sentenciado a muerte Y el matrimonio había muerto Para delirio De la población Que allí se había dado cita Era una especie de entretenimiento Para la población londinense Charles Dickens Está horrorizado Con lo que ve Incluso muchas damas Londinenses Se fijaban En la ropa De los penados Para nunca ponérsela Para decir que no estaba de moda Para decir que eso estaba Fuera de sitio Fuera de tono Una de las condenadas A muerte Iba vestida de negro satén Y esa vestimenta Esa tela Pues quedó desautorizada También Charles Dickens Se convierte en el primero En el primer autor En incluir la palabra Detective En una de sus obras Los éxitos son abrumadores Año 1849-1850 Llega su gran retrato autobiográfico Oliver Twist lo había sido Pero David Copperfield Lo es aún más David Copperfield Es el gran bestseller Más de 100.000 libros vendidos En poco tiempo Estamos hablando De una época Más allá de los 150 años David Copperfield Arrasa Aquí se puede considerar Que termina Que concluye La etapa de madurez De Charles Dickens Hay dos sectores Dentro de la crítica literaria Unos se acercan más A los primeros años A esos que van entre 1836 Y 1850 Y otros valoran más La segunda etapa Los últimos 20 Llegan por ejemplo Tiempos difíciles Llega la pequeña Dorit Algunas obras teatrales Al margen de la literatura O el periodismo Pues también Se intentó convertir En empresario teatral Y esto le daría Algún disgusto Y su afición Por los viajes En la década de los 40 Cambió de casa Muchísimas veces Con su familia Con su ya muy numerosa familia En el año 1848 Por ejemplo Se produce un encuentro Sumamente interesante Charles Dickens Viaja a París En 1848 Estábamos viviendo Una auténtica Revolución del proletariado La primera gran revolución Del proletariado Y París Era un hervidero Un auténtico hervidero Bueno pues Charles Dickens Llega a París Y enseguida Pues traba amistad Con la clase intelectual Y un gran amigo Que hizo en París Fue Alejandro Dumas Y esto es muy curioso Porque tenemos A tres de los grandes Tenemos a Alejandro Dumas Uno de los padres De las letras francesas Que por aquel entonces Año 1848 Estaba tutelando A un jovencito Recién llegado a París Un jovencito Al que le gustaba mucho La tortilla La nantesina Bueno pues efectivamente Alejandro Dumas Estaba tutelando A Julio Verne Al padre de la literatura juvenil Al padre de la literatura científica Y aquí se juntan los tres Aquí se reúnen los tres Aquello debió ser tremendo ¿Os imagináis En la casa de Alejandro Dumas En la gran casona De Alejandro Dumas Cenando tortilla La nantesina a los tres Bueno pues eso queda Para la historia La reunión entre Dickens Verne y Dumas Todos los viajes Marcaron a Charles Dickens De todos aprendió Los poquitos días Que pudo estar en París O en Italia O los dos viajes A Estados Unidos Siempre siempre Marcaron el ánimo De Charles Dickens Y su Reino Unido Por supuesto Él se movió principalmente Entre Kent Y Londres Y la verdad es que Todo eso al final Lo sacaba en sus escritos Y hacía disfrutar A miles y miles De personas Ya os digo Que siempre se le acusó De no tener formación académica De ser autodidacta Él en algún momento De su vida Llegó a agradecer No tener Ningún tipo de formación académica Porque así Pudo ser más libre Para contar Las cosas que le rodeaban Las cosas que le ocurrían 1858 Lleva 22 años casado Con Katherine Hoggart Y bueno Aquí se va a encontrar Ya os digo Que él quiso siempre Mucho al teatro Y era empresario teatral En 1858 Conoció a una joven actriz De 18 años Ellen Ese era su nombre Y desde luego Con Ellen La cosa llegó A muy lejos Llegó a muy lejos Katherine Que ya estaba muy hastiada De Charles Dickens Había muchas disensiones Internas Había desacuerdos Entre la pareja Dicen incluso Que Charles Dickens Tenía otros amantes Que llegó a mantener Tres casas a la vez Tres hogares a la vez Y que por eso tenía que trabajar tanto Era un trabajador febril Le gustaba muchísimo trabajar Sobre todo porque tenía Un talento desbordante Y tenía que plasmarlo En algún sitio Bueno pues Katherine Ya no aguantó más Los rumores circularon Por todas las calles De Londres La joven actriz Era amante De Charles Dickens Y Katherine Decidió Romper el matrimonio Charles Estuvo de acuerdo Katherine Se quedó con sus 10 hijos Y Charles Vivió la aventura De estar solo Porque con Ellen La cosa no fructificó Aquí le tenemos Refugiado Refugiado en casa De un amigo Un amigo muy curioso Que también es padre De una faceta literaria Podemos llamarle A Kiwi Collins Podemos llamarle Padre de la novela De misterio E investigación Kiwi Collins Publicó Más de 20 Más de 26 novelas Y 50 relatos cortos Pero con Collins Se encuentra un alter ego Los dos Se alimentan El uno al otro Claro que sí Una alimentación intelectual Comienzan a escribir juntos Se dan ideas El uno al otro Salen muchísimas obras Por ejemplo En 1860 Collins publica Su gran dama de blanco La dama de blanco Que es una obra cumbre La novela del misterio Bueno pues Collins consigue esas ideas De Dickens Pero Dickens consigue ideas De Collins Y es muy entretenido Ver como en 1859 Aparece La que se considera La gran obra De Charles Dickens Nada más y nada menos Que historia De dos ciudades En el primer lustro De la década de los 60 Llegan grandes esperanzas Las grandes esperanzas En 1865 Un tremendo accidente Ferroviario Provoca muchísimo Malestar en el cuerpo De Charles Dickens Lo pasa muy mal Está a punto de morir Víctima de ese accidente Ferroviario Él que tanto denostó La sociedad industrializada Pues al final Estuvo casi a punto De morir Por ese accidente De ferrocarril Ya en ese año 1865 Publica Nuestro común amigo Nuestro común amigo Viene a ser casi El último bestseller En la vida En la obra De Charles Dickens Pero aún así Le quedan cinco años De vida Y esos cinco años De vida Los va a aprovechar Muy bien Porque en 1867 Vuelve a los Estados Unidos Ha terminado La guerra civil Ha terminado La guerra de secesión Y quiere comprobar In situ Cómo se encuentra Aquella sociedad Desde luego Que lo comprueba Bueno Ve contento Ve alegre Como la esclavitud Ha sido abolida Pero aún así Sigue las desigualdades Tampoco ha cambiado mucho Tampoco ha variado mucho El panorama Y en 1868 Vuelve algo Desilusionado Le quedan pocos años De vida Él todavía Ni siquiera Lo sospecha Sigue trabajando De forma febril En ese momento Dirige su gran periódico Digo que había fundado Algunos Como el Daily News Pero en ese momento Está con Con el periódico Old Year Old Year Magazine Un gran periódico Old Year Room Magazine Es un periódico Es un periódico que va a estar Hasta que él finalice Sus días Hasta que él muera En el año 1870 Aún así Todavía consigue Una gran victoria Y es reunirse Con Eden Con victoria En mayo En mayo de 1870 La reina victoria La hermosa La holonda reina victoria Recibe Con todos los honores Al gran Y prestigioso Autor Literario Charles Charles Dickens Que iba a ser Su gran acto Su último acto Vital Ser recibido Por la reina De los ingleses La reina se interesó Por muchas cosas Se interesó Por su forma de escribir Por su forma de hacer Siempre la lacra De decirle Bueno A pesar de su falta De formación ¿Cómo ha conseguido Usted trasladar Estas imágenes De lo cotidiano? ¿Cómo ha conseguido Hacernos vibrar Con esas historias Tan cercanas? Charles Dickens Lo tenía muy claro Simplemente observando Simplemente mirando Simplemente viendo Y añadiendo A mis relatos Hermosísimas ilustraciones Que los hacen Más cercanos Al lector Fue una conversación Muy interesante Cuentan Pero Charles Dickens Tenía ya 58 años Estaba muy hastiado Estaba con un cuerpo Muy trabajado Muy dolido Por aquel accidente Del que nunca se recuperó Y la fatalidad Llegó A su cuerpo El 8 de junio De 1870 Sufría Una terrible Hemorragia cerebral Un día más tarde Moría en su casa de Kent El 9 de junio Fue un pésimo día Para el Reino Unido Había muerto Su gran autor Charles Dickens El gran autor popular El gran best seller De la época El que mejor supo contar La era victoriana El que mejor Supo acusar con el dedo A esa época victoriana El que supo contar Las catástrofes De una época Las catástrofes De una sociedad Bueno pues Cinco días más tarde Fue enterrado Con todos los merecimientos En el post corner De la abadía De Westminster Allí fue enterrado El 14 de junio De 1870 Y allí reposa Charles Dickens Que gran autor Cuantas obras Prolijo autor ¿Verdad? Una vida muy azarosa Con 10 hijos Siempre defendiendo A los marginales Siempre defendiendo A los que recibían Trato injusto De la elitista sociedad Londinense Las prostitutas Le adoraban Le querían Y no es que frecuentara Muchos los burdeles O los lupanares No, no, no Simplemente es porque decía Que tenían que recibir derechos Tenían que ser tratadas Como seres humanos Aquel que dijo Que la pena de muerte Debía ser abolida Erradicada de la sociedad Que una sociedad civilizada Nunca debía tener a gala Matar a nadie Y además Y además Dijo que la esclavitud Era lo más horrible Que era el peor de los pecados Y además Abogó por los derechos de autor Y además Quiso ser libre Y lo consiguió Escribiendo Qué maravilla Poder ser libre Con lo que uno quiere hacer La vocación La de ser periodista La devoción La de escribir Y lo principal El periplo vital De Charles Dickens Durante 50 años Asombró al mundo En 1868 Por cierto Un gran adorador suyo Nada más y nada menos Que don Benito Pérez Galdós Tradujo Los documentos Póstumos Del club de Piguit Tradujo esos documentos Los tradujo del francés Benito Pérez Galdós Siempre confesó Que su gran maestro Había sido Charles Dickens Y el de muchos Por supuesto Esta noche Homenaje a Charles Dickens Ahora que estamos ya En nuestro tiempo De Navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video